¿Y eso qué va a hacer? Que cuando la persona esté viendo la página web desde el celular, al presionar el logo de WhatsApp, lo va a llevar a chatear con ustedes. Para comenzar la creación de nuestro sitio web, vamos al botón nuevo, ponemos más y vamos a Google Sites. Tenemos que tener iniciada la sesión en Google ya, en nuestro Drive, para poder acceder a esa opción. Y acá tenemos ya nuestra primera página web, que está en blanco, y vamos a empezar a personalizarla. Yo lo primero que hago cuando arranco con esto, es ir a los temas y ya elegir la combinación de colores que voy a querer para mi página. Entonces acá yo puedo optar por algunas combinaciones, no hay muchas, pero están bastante lindas. Incluso acá le puedo cambiar el color y le puedo cambiar algo de la letra. Yo le voy a dejar el que viene en común, así, pero me gusta en esa especie de rosa o rojo. Y acá en el título le voy a poner el nombre de mi canal de YouTube, profeai costoscano. Y acá podemos poner una breve reseña, como si fuera un logo. Le voy a poner el rincón de la informática. Y también me permite poner un logotipo, que acá yo voy a subir uno que ya tengo guardado yo. Y ahí tenemos ya el logo. Listo. Acá puedo cambiar la imagen que tiene de fondo el encabezado. Puedo seleccionar alguna que venga con Google. Sí, puedo elegir por ejemplo esa. O, si yo tengo alguna foto ya guardada, si tienen alguna foto ustedes, pueden elegir la que tengan en su galería. Yo voy a poner una también de mi canal. Y ahí ya tengo la primera parte de mi página armada, el encabezado. Fíjense que en dos o tres movimientos ya tengo casi el 20% de la página. Esta aplicación es espectacular. Y ahora tengo que definir qué va a ir en el contenido. Bueno, el contenido de la página tiene que ser llamativo, tiene que llamar la atención. Tiene que hacer que la gente se quede viendo su sitio web. Entonces lo que voy a hacer acá primero es definir el diseño que quiero que tenga acá, el contenido. El diseño es la cantidad de objetos que voy a tener en la página. Entonces acá fíjense que tengo división de dos columnas, división de tres, cuatro objetos. Yo lo voy a hacer con un objeto a la izquierda y texto a la derecha. Entonces acá yo puedo venir en el signo más, presionar y elegir qué quiero poner en este sector del diseño. Fíjense que son bastante intuitivas las opciones. Pero bueno, yo voy a poner un videíto de YouTube. Uno de mis videos subidos. Voy a poner a este, que se trata de cómo corregir los errores en Excel. Y acá vamos a escribir un texto que acompañe a ese video o a la idea general de la página. Acá le puedo dar algún tipo de formatito. Esto ya lo deben saber usar de Word. Bueno, ahí ya tengo escrito el texto y le estoy mostrando a la gente que va a ver la página qué es lo que puede encontrar en mi canal de YouTube. ¿Qué puedo hacer con este diseño? Bueno, puedo venir acá a la izquierda y cambiarle un poquito el fondo. Para que llame más la atención todavía, para que la gente se quede en la página y sea lo primero que mire. Porque yo quiero que mire esta sección primero. El video y el texto que acabo de poner. Y abajo lo que puedo hacer es colocar más información. Por ejemplo, le puedo poner este que es un texto que se puede ocultar. Si queremos ir viendo cómo quedaría esto, tenemos el botón de vista previa, arriba a la derecha. Tocamos. Y ahí se nos muestra cómo quedaría la página. Y tenemos tres tipos de visualizaciones. La visualización de celular, cómo lo harían aquellas personas que usan el teléfono móvil para acceder a nuestra página. Cómo lo harían desde una tablet y cómo lo harían desde la compu. Yo les recomiendo que la página la optimicen para que se muestre bien en un teléfono celular. Porque hoy en día la tendencia es que todas las cosas se vean de manera vertical. Con el celular, sobre todo. Está bastante linda la página y no le ha demorado ni 10 minutos en hacerla. Es una herramienta muy buena este de Google Sites para poder arrancar con nuestro emprendimiento o para promocionar algo que nosotros querramos. ¿Cómo le puedo dar un poco más de dinamismo a esto? Agregando botones. Los botones forman parte de los objetos que tenemos acá a la derecha. Cuando ponemos un botón nos pregunta qué nombre de botón queremos. El nombre que coloquemos es el que va a quedar en la pantalla. Y hacia dónde queremos que apunte ese botón. Entonces yo acá le voy a poner un botón para que directamente al pulsarlo puedan ir a mi canal de YouTube. Entonces le puedo poner ahí ir a mi canal de YouTube o le puedo sacar simplemente dejarle ir a mi canal. Y acá abajo iría la dirección de mi canal de YouTube. Que ya también la tengo copiada. La pego. Y ya me queda el botoncito que la gente va a presionar y los va a llevar a mi canal de YouTube. No me gusta cómo queda allá abajo así que lo voy a ubicar en otro lugar. Lo voy a poner por acá arriba. Entonces voy a borrar este cuadro de texto. Ojo acá. Para borrar traten de seleccionar el cuadrito y usen el balde. El tachito de basura. Y acá el botón lo voy a trasladar a esta sección. El botón se va a agrandar porque se acomoda el espacio que tenemos en esa sección. En esa división. No importa. Entonces ahí ya tengo el botón que me lleva al canal. Voy a hacer la vista previa para ver cómo queda. Y ahí podemos ver que si la persona lo está usando desde el teléfono celular. Directamente va a encontrar un texto que le dice que va a aprender a utilizar herramientas de informática. Y abajo va a ir a presionar para ir al canal. Y automáticamente los va a llevar al canal de YouTube. Esto está buenísimo. Es un acceso directo a algo que ustedes quieran que las personas vean. Si esto les gustó, ahora les voy a mostrar cómo podemos hacer para poner un botón y que los lleve a un mensaje de WhatsApp. Eso es mucho mejor todavía porque tiene comunicación directa. Es un mensaje directo entre ustedes y el cliente si están haciendo un emprendimiento. Mientras tanto pueden ir yendo a mi canal de YouTube y se pueden suscribir. Así me dan ánimos y apoyan para seguir subiendo videos. Para el botoncito de WhatsApp lo pueden poner como un botón. Pero si quieren que llame más la atención, lo ideal sería colocarlo como una imagen con el logo de WhatsApp. Entonces ahí lo que pueden hacer es ir a imágenes. Pueden subir. Y tienen que tener el logito de WhatsApp ahí descargado. Yo ya me bajé uno con un diseño que a mí me gustaba. Lo pongo en la pantalla. Lo achico un poquito, lo voy acomodando. Ahí pongo el logo de WhatsApp. Y le voy a poner un cuadro de texto para explicarle a la gente qué significa ese logo de WhatsApp. O qué puede hacer con el logo de WhatsApp. Entonces ahí voy a poner comunícate por asesorias y capacitaciones. Y este cuadro de texto lo voy a bajar para que se coloque al lado del botón. Recuerden que esto yo lo estoy optimizando para el celular. Aunque en la computadora también se va a ver bastante bien. Entonces ahí tengo el texto y abajo el logo de WhatsApp. Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo hago para que este logo de WhatsApp, la imagen, me lleve a un mensaje de WhatsApp? Bueno, en ese caso toco la opción de insertar enlace. Y acá debo colocar un código web o una dirección web con el número de teléfono al que quiero que se comunique. Eso yo lo tengo copiado. Ahora lo pego. Y acá me queda la dirección. Tienen que colocar la dirección tal cual como lo están viendo en la pantalla. Con el 54 y el 9. Estos son códigos de Argentina. Deberías buscar los códigos de tu país. Y a continuación de ese 9 colocar el número de teléfono de tu teléfono celular. Yo no voy a colocar nada ahora. Pero si ustedes lo quieren hacer lo pueden colocar. ¿Y eso qué va a hacer? Que cuando la persona esté viendo la página web desde el celular, al presionar el logo de WhatsApp, lo va a llevar a chatear con ustedes. Eso es increíble. Está muy bueno porque es una comunicación directa entre el cliente y la persona que tiene la página. Es espectacular esta opción que tiene WhatsApp para poder enlazar. Y si la persona lo está haciendo desde la computadora, tiene que tener el WhatsApp web puesto en la computadora para que permita el chat entre la persona y la página web. Pero está muy buena esta opción. Entonces ahí ya va quedando la página. Fíjense que se ve bastante linda. Pero esta página todavía no está publicada. Esta página todavía no tiene acceso a la gente. ¿Cómo hago para terminar? Una vez que ya es finalizado de hacer todo. Voy a ir al botón publicar. Acá me va a pedir el nombre que le quiero dar a mi sitio web. Le puedo poner... Rincón de la informática por ponerle un nombre. Y acá abajo ya les da la dirección de la página web. Noten que esta dirección no es del tipo de dirección .com.ar. Ese tipo de direcciones son pagas. Se tiene que pagar un dominio por mes. Acá lo pueden gestionar. Pero esta es una dirección que nos brinda Google. Que dentro de todo es bastante corta y bastante fácil de recordar. Y el objetivo quizás de esta dirección es insertarla en sus redes sociales. Ustedes la insertan en su bio de Instagram. Y automáticamente la gente que entra a Instagram puede ir directo a su sitio web. Donde pueden mostrar ofertas, catálogos, lo que sea. En esta página que hemos hecho. Yo acá voy a publicar este sitio web. Y recién ahí esta página queda a disposición de internet para que la gente pueda acceder. Podemos ir de nuevo a publicar. Podemos ver el sitio web publicado. Acá arriba vamos a ver ahí cuando cambie la dirección que tiene mi sitio web. Ahí tienen la dirección. Y esta es la página que está publicada. Noten que acá yo ya no tengo la opción de verla como quedaría con el celular. Porque yo estoy entrando a mi página desde la computadora. Si yo entro a esta misma dirección desde el celular. La vería como la vista previa que les mostré recién. Una cosita importante que tienen que saber es que si acá realizan algún cambio. En la página web. Los cambios para guardarlos. Los tienen que publicar acá. En realizar cambios y publicar. Por ejemplo yo voy a agregar acá. Esta palabra. Aprende ya a utilizar las herramientas. Pero esto no está publicado. Entonces ¿qué hago? Voy acá. Revisar cambios. Google me muestra dónde está el cambio. ¿Cómo me muestra? Con un recuadro verde. Acá me está mostrando dónde está el cambio que hice. Y yo tengo que confirmar ese cambio publicándolo. Al publicarlo la página se actualiza. Y está disponible para que la gente lo pueda acceder. Bueno. Fíjense que fue muy cortito el video. Que fue algo muy fácil. ¿Sí? Hacer un sitio web en Google es muy sencillo la verdad. Está muy bueno sobre todo combinando estas herramientas de botones con el WhatsApp. Ahí me gusta mucho. Y es algo que se utiliza hoy en día. Lo que son redes sociales y sitio web. Es algo muy utilizado para la venta y promoción de productos. Espero que les haya gustado el sitio web publicado. Espero que les haya gustado la explicación. ¿Sí? Los espero en otro video. Gracias por llegar hasta acá. Y nos estaremos viendo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.